Rudolf Bantle es protagonista de la historia más increíble que haya vivido un hincha del fútbol. El suizo fue a ver un partido de la gloriosa Champions League en Milán, y regresó a casa recién 11 años después. Inédito. Bantle, en ese entonces con 60 años, viajó junto a un grupo de amigos a ver el partido entre el Inter de Milán y Basilea por la Champions League, el 24 de agosto del 2004. El partido lo vivió junto a sus amigos, pero a 5 minutos del final del encuentro decidió ir al baño. Cuando regresó a las tribunas no pudo ubicar a sus amigos y no recordaba dónde había estacionado el auto. Sin celular y con apenas 20 euros en el bolsillo, el suizo quedó desamparado en la ciudad de Milán. Así se quedó a vivir ahí, durmiendo en la calle durante los próximos 11 años. Sobrevivió gracias a la caridad de los vecinos del barrio Baggio. Sus amigos regresaron a Suiza, donde se reportó la pérdida de su colega, pero el caso se cerró en el 2011. Rudolf Bantle no quiso regresar a Basilea. Se sentía libre en Milán, comiendo comida regalada, duchándose una vez a la semana en los baños públicos y viendo fútbol en la casa de apuestas. Se hizo hincha del Inter luego del partido que venció al Basilea. Las cervezas se convirtieron en su mejor alivio y sobrevivió hasta los inviernos más fríos. La cerveza me ayudó a mantenerme caliente. Una vez un tipo me dio un saco de dormir y eso me salvó la vida, manifestó el Bantle. Sin embargo Rudolf Bantle no imaginó que tras 11 años iba a regresar a Basilea. En septiembre pasado sufrió un accidente donde se fracturó la pierna. Al no poseer seguro médico, el consulado de Suiza lo repatrió a su país con 71 años de edad. En Basilea fue atendido en el hospital universitario y ahora vive en un asilo de Suiza con una ayuda económica de 300 euros al mes. Cada noche me tomo un par de latas de cerveza. Es lo único que me permiten, concluyó el suizo sobre su nueva vida. Antes de terminar esta nota quisiéramos mandar un saludo de Gola Moises David Paternino Urango, Pablo Orellana, Otro Corte y Carlos Müller. Valoramos y tomamos muy en cuenta sus comentarios y su apoyo. Gracias sociales. Hasta aquí la nota del día. Esperemos que les haya sido de su agrado. Les agradeceríamos mucho si puntúan con dedo arriba el vídeo, lo comparten y comentan y lo más importante se suscriban al canal. Estaremos subiendo más notas del fútbol mundial en los próximos días. Gracias por seguirnos, saludos sociales.